¡Hola! ¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Naoki Koopa. Estamos aquí de regreso con Sileo, en la ruta de Tai. Ya hasta lo estoy cuestionando para todos ustedes, continuando con esta pequeña aventura. As you know, al menos tal como vamos de lejos, la cosa sea de madrador señores, un poquito nomás. Bueno, ¿qué más puedo decir? En verdad, ¿qué puedo decir con referente a todo esto? Es que, ¡guau! Hemos tenido sesión con Apolo, porque Spencer en realidad se llama Apolo, contándonos toda una historia de trasfondo. Y esto ni siquiera todavía terminado aparentemente. Bueno, ¿qué tienes que decirnos? ¿Qué nos tienes que contar ahora más? Apolo rápidamente se movió en el tema en adelante, casi como que él no quería que inquiriera más. Tenía curiosidad sobre lo que estas cosas eran, pero tal vez sería mejor preguntarle a Tai cuando tuviera la oportunidad. Siempre dejando algo de secretismo. Su aproximación podría prevenir el DCD de lidiar su golpe final, pero no hay cura. Y si los resultantes orteganos inmortales son, están incluso igual de rotos y faltantes como resulta ser, estaría de acuerdo en que la extinción sería alguna clase de piedad extraña. Y Dios perdona que ellos hereden algo similar a nuestras feromonas. Eran solo doce de nosotros y aún así siguen sin darnos final de dolor. Puedes imaginar lo que sería si una especie completa pequeña se volviera una fuente. Sería un mundo desastroso en el que vivir para gente tal como tú mismo, Itai. Para cortar la larga historia, hacia ellos ningún coste es demasiado caro, si fuera para salvar a su especie. Pero este coste mayormente es tercero. Mientras los datos resultantes de Marsden, obtenidos de los experimentos, dieron el levantamiento a mí mismo y a mi raza, le permitieron sobrevivir más de lo que él de otra manera habría hecho, por cualquier otra métrica el experimento fue un total fracaso. Adaptar nuestro ADN para cualquier propósito tal sería para abrir una enorme lata de gusanos. No hay nada merecedor de salvar. El único lugar que nuestro código genético pertenece es en el distante pasado, completamente perdido en el tiempo. Pero como tal, estoy en desacuerdo. Mi propósito en contarte todo esto es para que tú comprendas por qué Itai no diría algo hacia ti. No es para decir que esta decisión fue la correcta, dado como las cosas resultaron. Pero él ejercitó gran cautela por ayudar a asegurar mi seguridad. Si él hubiera confiado en ti y dicho algo, y tú hubieras confiado a un amigo y se lo hubieras contado, esa información podría más tarde haber acabado en las manos equivocadas. Esa información podría haber sido todo lo que era necesario para resultar en mi captura. Itai estaba aterrorizado de esta posibilidad. Él solo quería mantenerme a salvo. Pero los casos de exposición son algo que el UMC sabe de vigilar. Su única mezcla de síntomas es inconfundible e indica que una fuente inmortal no puede estar lejos. Son increíblemente duros de mantener. Podría no darme cuenta de que están bajo mi cola hasta que ya haya sido atrapado. Esto es por lo que mi inmortalidad debe de ser mantenida bajo las riendas. Y esto es por lo que Itai se negó a tomar alguna oportunidad. Por favor, no le culpes. Sé que las cosas no fueron como él había esperado, pero él solo quería mantenerme a salvo. Y debo también pedir que tú mantengas lo que has aprendido hoy como un secreto también. Sé que debe de que hay otros que te ayudaron en encontrarme, pero diles que no es merecedor el riesgo. Y antes de que preguntes, Lucas fue un accidente. Él no teníamos intenciones de que él lo averiguara, pero justo al igual que tú, él tuvo sospechas y comenzó indagando. Pronto, él estaba justo en lo alto de mí. No tuve lección excepto extender una invitación. Él se sentó en esa mismísima silla delante de este mismísimo fuego. ¡El bueno de Lucas! ¡Uno de los pocos que en verdad, por favor, no me la jodan! Es así que diré, por favor, no me jodan esa ruta, ¿eh? Por favor. Agradecidamente se volvió tan dedicado como Tai cuando se trató de guardar mi secreto bajo las riendas. En poco tiempo incluso nos volvimos buenos amigos. Incluso después de que Tai y yo nos separamos, esto se mantuvo cierto. Pero cada persona que lo conoce es un riesgo. Comprendía las razones de Apolo para pedir esto. Aún así no tenía ni idea de cómo se suponía que iba a convencer a Diego y dónde simplemente olvidarse de ello. Puse esto en la parte trasera de mi mente para preocuparme en algún otro momento. En su lugar comencé a concentrarme en una sensación omnipresente de culpa, la cual se había levantado dentro de mí. Así que, a ver, lo que tenemos ahora para recaudar. Tai y Spencer tuvieron un tipo de relación extraña. No diría siquiera relación completamente porque... Para empezar, no parece como que esté diciendo en verdad que han mantenido una relación romántica verdaderamente. Pero bueno, como... I don't know. Tal vez muy cercana por el hecho de las veromonas y ese tipo de cosas. Lo acato un poco como el celo en ese sentido. Aunque para mí aún sigue siendo surrealista el hecho de que acontecimientos tan grandes como los que describió Spencer no sean conocidos por conocimiento público. Porque, I mean, habría muchas pruebas por ahí fuera de que hubo humanos antes que nosotros, por dar un ejemplo. Bueno, al menos queda claro que la razón por la que Tai estaba ocultando todo esto e incluso insistía en que alguien podía acabar muerto es por los orteganos queriendo atrapar a Spencer para poder arreglar el problema que tienen. Recuerden que ya nos habían hablado de ese factor. Ahora realmente me pregunto si en la ruta de Jay vamos a acabar averiguando algo así de que Jay es un agente enviado por los orteganos o algo de esa mierda. ¿Te imaginas? Tu secreto está a salvo conmigo, Apolo, pero siento... Me siento tan mal por cómo traté a Tai. Por lo que es merecedor, tu exposición parece haber tenido un impacto significante en tu comportamiento. Tú no debes de ser tan duro contigo mismo. La exposición puede estar condenada. Le amo. No está bien que le trate en la manera en la que lo hice. Con tal desconfianza y hostilidad. Debería haber confiado en él. Habría hecho cualquier cosa. Cualquier cosa para arreglarlo por él. Para darle la vuelta al reloj. ¿Cualquier cosa? Wait, you can't do that. ¿Puedes incluso hacer algo como eso? Ahora tengo miedo. Mucho, mucho miedo. Y perdón, prota. Pero ¿cómo que le amas y ese tipo de cosas? I mean... ¿Cuánto tiempo has estado con él en verdad? ¿Poco tiempo? ¿Mamón? ¿Meón? ¿Entendería la atracción? ¿Y entendería el enamoramiento? Porque el enamoramiento... No confundan. El enamoramiento es realmente como esa mini atracción o ese... Ah, me gustas de primeras de una persona. Cuando dices amar. Cuando dices amar o querer a alguien. That's big words. Esos son grandes, grandes palabras, amigo mío. Son muy, muy grandes. Apolo me miró inquisitivamente, esperando pacientemente por mi respuesta. Aún así, su respuesta bastante específica me dio pausa. Ok, mis pistolas. Sí, cualquier cosa. Entonces, tal vez podamos golpear dos pájaros de un tiro. Por así decirlo. Si tú excusaras la broma por mi propio coste. Al menos puedes tomarte las cosas con humor. That's fine. ¿Qué tenías en mente? Me gustaría que tú fueras un mensajero de alguna clase. Estoy seguro de que no has olvidado que mañana es el cumpleaños de Tai, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, eso es cierto! Tengo un regalo para él y todo. Fantástico. Ahora verás, antes de que las cosas fueran, bueno, de la manera en la que han sido. Tenía intención de procurar un regalo bastante especial para mañana. ¿Oh? Él solía encargarse de... Sobre este viejo whisky que su abuela solía beber. ¿Y cómo ella le daría un poco para ayudarle a dormir como un niño pequeño? Sé cuánto él quería un último trago. Me encantó ese sentimentalismo suyo. Bueno, solo sucedería que me las arreglé para conseguir una botella no hace mucho. Y si estás dispuesto, me gustaría que la recolectaras por mí y se la enviaras, junto con tu propio regalo. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque hay poco en el mundo que Tai quiere más, excepto por quizá una oportunidad para hacer las cosas bien contigo. Y desearía enviarle ambas de estas cosas juntas. Servirán como un testimonio de finalidad. Una despedida casi final, y infirirá en mi bendición. Y saber que tú lo sabes ahora, tomo que tú apreciarías la oportunidad de darle estos regalos en persona. Y también está el asunto del esfuerzo requerido para procurar en tal corta noticia. Esfuerzo que tú serás capaz de tomar completo crédito, por supuesto. ¿Qué? ¿Pensaba que tú lo tenías ya? No, exactamente. He asegurado una botella, pero no la he recolectado aún de la tienda. ¡Oh, fácil! ¿Así que solo tengo que dejarme pasar por la tienda de licores? Ciertamente. Aún así, hay una pequeña pega. La tienda en cuestión está en Summervale. Y si no estoy equivocado, el tren final del día estará partiendo bastante pronto. La botella está completamente pagada, no te preocupes. Oh, como me encantaría ver la mirada en su rostro, como a la vez que un regalo envía a otro. Él estará tan complacido de verte. Pero, ¿cómo hago esto? Cuando hablé contigo hoy, él parecía aceptar bastante que había terminado entre nosotros. ¿Él te ha contado otra cosa? No exactamente. Pero le conozco lo suficientemente bien para no saber que él está herido. Sé en lo profundo dentro de mi corazón que mi plan llevará fruto. Simplemente pido porque confíes en mí en esto. Vale, confío en ti, Apolo. ¿Dónde tengo que ir? Apolo sonrió brillantemente a la vez que él buscó en su chaqueta, recuperando un objeto de un bolsillo cosido en el interior. Él entonces extendió su mano y colocó un pequeño pedazo de papel en mi palma. Era un recibo perteneciente a una tienda de licores en Summervale. Ciertamente, el... el... Aquello estaba pagado y gracias a Dios por eso, tal como el precio hacía mis ojos aguarse. No quiero verlo, no quiero verlo, ni siquiera me lo cuentes. No quiero saber cuánto estamos pagando para tener de regreso el corazón de Tai. ¡No! Gis, mi regalo ni siquiera es merecedor de un décimo de lo que esto cuesta. Ah, pero tú eres el regalo principal. ¿No es así, mi querido amigo? Si no estoy equivocado, él estará más que feliz de verte de lo que él estará de ver esta vieja botella de whisky. Y ahora, no hay más ningún secreto entre vosotros. Las perfectas circunstancias para un inicio fresco, ¿sí? Y el hecho de que tú regresarás habiendo terminado el trabajo de piernas para asegurar su regalo, no hay mejor manera para comunicar mi bendición. Y por supuesto, lo que quiero más de... para él es encontrar esa felicidad que no pude darle. Y para ti, compartir esa felicidad. Todos ganan, ¿verdad? Seguro espero que estés en lo correcto sobre esto, Apolo, pero confío en ti. Maravilloso. Ahora, debo disculparme una vez más por mantener las cosas tan breves. La última cosa que desearía hacer es exercebar tus síntomas con mi presencia. Pero antes de que partamos, ¿hay algo que tú luchas en comprender? ¿Algo que haya fracasado en explicar en detalle adecuado? El problema es que has explicado mucha mierda. El problema es ese, ¿verdad? Sí, hay una cosa que no entiendo del todo. Tai ha sido expuesto, así que... Eso quiere decir que él está reproduciendo feromonas, ¿verdad? ¿No querría eso decir que estoy haciendo lo mismo? Eso es correcto, sí. Pero entonces, ¿qué pasa si Tai y yo estuviéramos, digamos, encerrados en un cuarto juntos o algo? ¿Ambos no estaríamos exponiéndonos el uno al otro en alguna clase de ciclo perpetuo? No del todo. Comprendo que el rango del cual las feromonas son reproducidas es una correlación directa con la severidad de su exposición. Al igual como una laceración menor, lentamente se mitigaría en sí, una persona lentamente, pero seguro, se recupera de su exposición a la vez que el tiempo pasa. Imagina que un grupo de individuos, todos con una variedad de grados de exposición, son sellados juntos en un cuarto pequeño. Cada miembro de ese grupo presenciaría un incremento en la severidad de su propia exposición hasta que todo el grupo haya adquirido la... En conjunto con la mayoría del miembro más severamente expuesto. Desde ese punto en adelante, el grupo como uno completo gradualmente comenzaría a recuperarse. Por supuesto, el individuo lentamente recuperándose siempre tendría el mayor grado de exposición. Como tal, el grupo retendrá con su miembro lentamente recuperándose. Esto es por supuesto que quiere decir que recuperarse como una parte del grupo es casi siempre considerablemente más lento que simplemente recuperarse solo. El contacto con otros individuos expuestos es casi universalmente detrimental y debería ser evitado donde sea posible. ¿Cuando una persona se recupera de su exposición, para de reproducir feromonas? Precisamente correcto. Se expone que proviene de la producción para comenzar. Conversivamente la abstinencia de exposura verá esa reproducción, ese proceso de reproducción, llevarse a cabo en un completo detenimiento. ¿Crees que mi presencia podría haber ralentizado la recuperación de Tai? No lo creo, no. Cuanto menos individuos expuestos siempre son aquellos que sufren las consecuencias. En este escenario en particular, aquellas consecuencias serán tuyas para llevar a cabo y tuyas solamente. Ya veo. Pero pensaba que tú y Tai habíais ya sido... Ya habéis estado separados por algo de tiempo. ¿Cuánto usualmente toma para que alguien se recupere? La respuesta hacia esa pregunta varía gratamente de persona en persona, al igual que depende de la severidad de esa específica exposición. Las exposiciones menores pueden típicamente recuperarse dentro de una cuestión de horas, mientras los casos moderados pueden a menudo tomar varios días. Lo que constituye un caso severo varía gratamente. Un caso típicamente severo generalmente se recuperará dentro de una semana o dos. Pero por menos típico y más... Para ejemplos menos típicos y más extremos, las semanas pueden rápidamente volverse meses. Tú y Tai... ¿No habíais estado un mes... No había pasado un mes desde que vosotros dos fuisteis por caminos separados? Correcto. Y para llamar el caso de Tai severo sería algo de un malentendimiento. A través de una combinación de su propia reacción única hacia la exposición de feromonas y su conciliación terca de los síntomas resultantes, su caso ha progresado más allá de lo severo antes de que me diera cuenta yo mismo. Y el hecho de que incluso ahora él continúe experimentando tales síntomas debilitándose solo va a mostrar lo mal que él había permitido las cosas volverse. Y la severidad de su caso precisamente es por lo que tú desarrollaste una severidad similarmente expuesta, nacida casi exclusivamente del contacto. Ya... ya veo. De alguna manera es increíble que no sea algo que sea más ampliamente conocido. ¿Verdad? ¿Por qué lo sería? ¿Recuerdas que solo una pequeña fracción de la población incluso es receptiva a tales feromonas? Si recuerdo correctamente, era algo como uno incluso en cada 50 o así personas. ¡Pero eso no es a lo que me refiero! El hecho de que dos de tales personas llevarían a cabo una relación con un inmortal en tal aproximidad es... Bueno, improbable, para uno. Y profundamente desafortunado para otro. Pero si crees que tales individuos son difíciles de entrar, solo espera hasta que veas cuántos inmortales quedan. ¿Sabes cuántos son? Por todo lo que sé, podría ser el último. Ha pasado todo un tiempo desde que Dionisio y yo estuvimos por última vez en contacto. Cualquier cosa podría haber sucedido desde entonces. La mayoría de mi raza permanente están confirmados como fallecidos. Aún así, el destino de unos cuantos permanece desconocidos. Supongo que siempre es posible que estén, como yo, aún viviendo en adelante. Manteniéndose tan bajo perfil como sea posible para asegurar su propia seguridad. Pero eso es un relato para otra ocasión. Nuestro tiempo aquí es preciado, después de todo. Para concluir mi anterior explicación, sin una fuente inmortal de feromonas, cualquier caso de exposición en el salvaje rápidamente se vuelve extinto, solo mientras que tome para aquellos afectados recuperarse. Días, usualmente. Los síntomas y características son distintivos. Y donde casos de exposición podrían ser encontrados, el inmortal responsable por ellos no puede estar lejos. Era un prospecto aterrador de que no tenía duda. La inmortalidad seguro no era todo lo que esperaba ser. ¿Sabes? Sigue sin tener mucho sentido cómo estas feromonas funcionan exactamente. ¿Cómo es que pueden adquirir tales tareas complejas? No sabía mucho de estas cosas que eran incluso posibles. Una sabía pregunta, ciertamente, mi amigo. Es importante recordar que cuando típicamente nos referimos a feromonas, nos referimos a aquellas que son naturalmente ocurriendo. Y ciertamente estás en lo correcto. Naturalmente son feromonas ocurriendo que no podrían posiblemente facilitar tales gestos. Sin embargo, las feromonas en cuestión son hechas por el hombre en origen. Y fueron constituidas con el propósito de apoyar tal funcionabilidad. Madre taseña, ¿por qué me está dando hipo? Eso es una mala señal. Ah, fuck. Agh. Damn, stop. No solo eso, pero nuestros receptores fueron modificados de tal manera para asegurar compatibilidad con estas feromonas. Es puramente adaptación artificial y una exclusiva hacia nuestras mayores especies. Debería refrenarme de aburrirte con los trabajos intrincados de tal sistema. Pero sepas que son de lejos más que meramente típicas feromonas. Mientras ciertamente tienen un gran asunto en común, estas feromonas podrían también ser algo diferente completamente. Ahora entonces, ¿hay algo más que no comprendas? Confío en que haya respondido a tus preguntas satisfactoriamente. Lo has hecho, gracias Apolo. ¿En serio lo ha hecho? Lo ha hecho porque veo muchas caras confusas aquí. Lo digo por las cositas guapas. Es mi gusto. Ahora si hay algo más, tal vez es un momento oportuno para embarcar hacia un viaje hacia el Summervale bañado por el sol. Si hace las cosas correctas y hace a Ty feliz, suena como la mejor cosa en el mundo. Bien dicho. Ahora sal de aquí fuera y aléjate de mí antes de que te vuelvas incluso más enfermo. Tú tienes un tren que atrapar. Con confianza y una sonrisa dispuesta, me elevo a mis pies preparado para comenzar mi viaje a través de Woodcrest hacia la mismísima estación de tren en la cual había llegado hace solo dos semanas antes. Gracias, Ad. Espe... Apolo, por todo. Te debo una. La manera en la que lo veo, soy yo quien sigue debiéndote toda una deuda. Aclaran, limpiando mi propio desastre duramente es merecedor de agradecimiento. Pero te permitiré llamarlo igual. Debería insistir. Nosotros dos compartimos una sonrisa mutua y acuerda antes de que me diera la vuelta. Dirigiéndome hacia la salida de la casa o la mansión oculta de Apolo y comenzando mi largo viaje a través de la ciudad. ¿Terminaremos el día así? ¿Terminaremos el día así? Había llegado en el momento adecuado. Mis pies estaban doliendo en respuesta hacia las largas distancias que había caminado. Sonreí ligeramente. La consideración de todo lo que había ejercitado encontraría los efectos de los desayunos grasosos de Diego. Era una fuente de diversión. Sin importar lo que estaba agradecido, que la lluvia torrencial que había resistido en mi primer viaje había cesado. Mi pelaje apestaba como... Como a perro mojado. Pero una ducha podría esperar. El regalo de Tai tomaría procedencia sobre todo lo demás. Mientras que recordé de tomar uno antes de que le enviara. ¿Qué clase de regalo horrible sería si aparecía oliendo como a pies? En completo contraste hacia el día en el que había llegado en Woodcrest, la estación de tren estaba llena. Y por lo que podía ver mirando a través de las ventanas, el tren no era diferente. Mientras no me arrepentía de encontrarme con Axel un poco, estaba esperando por algo de tiempo a solas en este viaje en particular. Sin equipaje, me dirigí al ticket que habría comprado solo momentos antes hacia el conductor y me aventuré a bordo del tren. Dispuesto a comenzar el viaje de una hora de largo a través de las montañas hacia el pequeño establecimiento de Summervale. Vamos a ver entonces Summervale de por sí. ¿Are we going to watch it? ¿O no? ¿O no? Y sencillamente me van a tongar. ¡Oh! Bueno, parece que el día aún promete. Parece que el día aún promete mucho más. El viaje en tren de una hora hacia Summervale había ocupado con una miridia de pensamientos enredados. Un hecho que causó mi viaje arrastrarse a lo que se sentía como una eternidad. Por supuesto, hacia la edad de Diosa 21, ¿qué sabía sobre la eternidad? Todo lo que había aprendido aquella tarde. Era como que había... Fue como que había abordado el tren hacia un hombre diferente hacia uno con el que había hablado con Ty solo horas antes. O tal vez era una cuestión del mismo hombre pisando en un mundo muy diferente. Era un mundo donde Marsden dio todo lo que él tenía para darnos una oportunidad de una vida normal. Era un mundo donde Artemis una vez había vivido solo para dejar todo a su compañero eterno con el corazón roto, perdido y solo. Pero mayormente de todo, era un mundo donde Apolo y Ty una vez habían sido un objeto, un mundo tan cruel para forzarlos a separarse. No les estaría dispuesto a darles ninguna elección. Un mundo donde el ambiente de Ty con Apolo le había forzado al secretismo en miedo de dañar a su anterior amante. Y un mundo donde ese secretismo llegaría entre nosotros en los meses para seguir, rompiendo el corazón de Ty por una segunda vez en rápida sucesión por solo haber hecho lo que él creía que era lo correcto para hacer. Apolo había compartido sus secretos conmigo para recuperar a Ty de su carga, para liberarle de las cadenas que él llevaba sin razón, aparte de la seguridad de Apolo. Y era el deseo de Apolo de que las cosas entre Ty y yo pudieran aún ser salvadas. Y un viaje de último minuto a Summervale para recuperar algo tan especial para Ty para su cumpleaños, era lo menos que podía hacer para arreglar mi propio comportamiento errático y volátil. No era nada que no habría hecho, nada en esta tierra. Bueno, pues así vamos a hacer aparentemente. Oh. Bueno, estos fondos son muy diferentes en verdad. Al fin desembarqué el tren y salí hacia las calles silenciosas de Summervale, las cuales brillaban con un naranja brillante y naranja en el sol poniéndose. Buscando en mi bolsillo recuperé el recibo que Apolo me había dado antes aquel día. Poniendo el minuto a escala de Summervale en perspectiva, la estación de tren y la tienda de licores estaban localizadas en exactamente la misma calle. Siguiendo el número de la carretera en los edificios que pasé, comencé mi viaje en la dirección sueste y en la que esperaba que estuviera el destino. Y suficientemente seguro, vagamente dos minutos habían pasado antes de que lo encontrara. Me preguntaba si todo en Summervale estaba tan cerca. Va de un lugar pequeño, así que... A pesar de ser una ciudad pequeña... ¡Ah! ¡Justo como dije! Summervale tenía toda una tienda de licores impresionantes. Había estantería tras estantería diferentes botellas. Whisky, vodka, vino, cerveza... Parecía como que era una tienda especial. La cual explicaría cómo fueron capaces de procurar con tal extraña botella para Tai. Llegando hacia el mostrador y dirigiéndole al encargado de la tienda Mi Recibo, él brevemente desapareció a través de una puerta en la parte trasera de la tienda. Solo para regresar momentos más tarde con una distintiva y extremadamente polvorienta botella de whisky. Le pregunté sobre el polvo y él me informó que el manufacturador había ido de negocios hace unas buenas dos décadas. Su falta de popularidad le faltaba mucho menos la única razón por la que una botella podría ser precedida de tantos años más tarde para alguna clase de precio razonable. Él continuaría asegurándome que la botella, a pesar de las apariencias, había sido mantenida en un lugar oscuro y seco. Debería estar bien, eran sus palabras. Aún así, no sé si querría beberla yo mismo. A ver, ¿cuánto tiempo me cago en la puta? Generalmente unos cuantos años un vino añejo acaba bien. Pero creo que eso es demasiado. Mientras tal vez era mejor encajable como un objeto de coleccionista hacia este punto, sonaba como que Tai ciertamente había planeado consumirla. Esperaba que el encargado de la tienda fuera correcto hacia sus palabras. Entonces de nuevo, si él no lo era, no sonaba como que hubiera mucho que pudiera ser hecho sobre ello de cualquier modo. A la vez que el encargado de la tienda empaquetó la botella en varias bolsas de... varias bolsas marrones por protección en mi largo viaje a casa, él preguntó... él preguntó lo que le había dado... que le diera a Spencer sus saludos. Me puse de acuerdo con una sonrisa antes de darme la vuelta y dejar la tienda con el regalo de Tai a salvo en mano. Era extraño. Había llegado a llamarle a Apolo tan brevemente, algo que él solo me había contado en un sueño. Supuse que la diferencia entre conocerle por ese nombre o no, era si tú conocías su relato. Estaba feliz de que Apolo hubiera elegido confiar en mí, incluso si era solo por el bien de Tai. Aún así, ahora aquellas mismas caderas de secretismo que había llevado Tai y Lucas también estaban atadas a mí. ¿Qué es lo que le diría a Diego? ¿Qué es lo que le diría a Don? Sin ellos, podría nunca haber descubierto la verdad. Se merecían saberlo, pero... La seguridad de Apolo era más importante. Y recordemos, cuanta más gente sepa, generalmente es peor. Parecía como que no solo... No era solo el perdón de Tai lo que buscaba. Podía solo esperar que Diego y Don llegarían a perdonarme también. Con mi objetivo cumplido, ahora era libre de determinar mi siguiente movimiento. Y sucedería que el siguiente movimiento probaría ser de alguna manera problemático. Una vez, de una manera, un camino popular hacia viajar grandes instancias, la red de Raíl del País había sido significantemente negligente en días recientes, con el gobierno fundando continuamente. Esto forzó a la organización a responder por el viaje en tren para continuamente cortar esquinas para asegurar su supervivencia. Esto en regreso creó un círculo vicioso de rechazar servicios y comunicadores frustrados mirando hacia métodos alternativos de transporte cuando el viaje en tren no sería suficiente. Y entre las cortes de esquina eran su... Era cuando sus servicios provinciales de tarde por la noche y por la noche en sí. En resumen, el siguiente tren regresando a Woodcrest no estaría partiendo hasta la mañana siguiente. ¡Fucking damn it! Y necesitaba de alguna manera permanecer por la noche. Comencé a caminar por la carretera en búsqueda de alojamiento, esperando encontrar alguna parte afrontable y lo suficientemente cómodo para colgar mi sombrero por la noche. ¡Come on! Necesito pasar al día siguiente para ir al cumpleaños de Tai. ¡No mamen! Tal vez había sido iluso. Después de todo, habría estado obteniendo una terrible suerte de lejos. Pensaba que descubriendo la verdad, siéndome dado un trato por mi extraño comportamiento e incluso pesadillas más extrañas y habiendo recibido una rama de olivo en la forma de este whisky podría haber marcado un cambio en mi fortuna. Pero como parecería ser, cada hotel, motel y otra forma de acomodamiento que podría encontrar todos mostraban el prominente señal de no vacantes para el cual rango sobrepasaría los 250 dólares por noche. ¡No mames! Una cantidad de lejos más grande de lo que actualmente tenía en mi cuenta. ¡Joder! Esperaba algo más entonces en que te ha gastado el money. Comprobé con mis muchos desesperadamente comprobé con muchos desesperadamente esperando que una calculación de último minuto sería mi salvación, pero nada. Parecía como que me había quedado sin opciones. No había manera de llegar a casa ni en ninguna parte en donde pudiera quedarme. Estaba agradecido de al menos que no fuera tiempo de invierno a la vez que el sol poniéndose me envolvía en su calidez mientras me ponía cómodo sentándome en frente de la... contra la pared de ladrillos de una tienda cercana en un callejón estrecho. De alguna manera era mortificante a la vez que me senté ahí. Mi pelaje formalmente húmedo destacando de la lluvia con una botella de whisky en una bolsa marrón y una bolsa de papel marrón cerca a mi pecho para protección. Al menos tenía la mirada diligente. Estaba increíblemente agradecido de que mi única noche de vagancia sería pasada en alguna parte infamiliar. Sabiendo mi suerte habría estado en Woodcrest. No tenía duda de que alguien habría estado convenientemente pasando por el momento más inapropiado presenciando mi estado patético de aferes. ¿Nos vamos a quedar así? ¿En plena calle esperando al día siguiente? ¡Nah! ¡Nah! ¿David? ¿Eres tú? ¡Axel! ¡Axel! Lo sabía, sabía. Sabía que teníamos que encontrarnos con Axel en algún punto. ¡Axel! ¡Grandullón! ¡Grandullón! Esta clase de coincidencia bizarra y cronóquicamente desafortunada podría solo haberme sucedido a mí. La dama de la fortuna era una dama cruel, cruel. Oh, don't tell me. No me digas. Estaba comenzando a pensar que de alguna manera había sido maldecido. La única persona que podría posiblemente haber estado en Summervale, quien sucedía de pasar exactamente por el callejón en el que yo estaba en el momento exacto en el que me había ajustado, en una carretera que mayormente estaba vacía de gente. La imposibilidad mucho menos coincidencial de todo como no lo habrías creído. No sabía si reír, llorar o incluso gritar. Y realmente alguna de ellas haría una diferencia, pero había una lección que había aprendido cuando tú eres víctima de una broma cruel y sin corazón. Era que la única diferencia en si la gente se está riendo de ti o contigo simplemente es si tú estás riendo también. Y mientras mi visitante sorpresa estaba duramente riendo, decidí que una broma de mi coste era la mejor preservativa de mi dignidad dañada. Y así, preparé la voz más profunda y más grave que tenía dentro y envié mi imitación más fina de la única persona más creciente y más encajada sin hogar que podía gesturar. ¡Ey, crío! ¿Me das cambio? ¿David? ¿Qué sucedió? ¿Desde cuándo has estado sin hogar? ¿Diego te echó? Yo... No, lo siento. Yo no lo sabía. Si supiera que tú necesitabas ayuda, juro que yo... ¡Adsel! Tú, tú puedes venir a vivir con nosotros. Don lo comprenderá, pero tú tienes que tomar una ducha porque tú de alguna manera apestas. ¡Ah! ¿Y qué es eso de ahí? ¿Es eso alcohol? ¿Tienes un problema con la bebida... ¡Axel! ¡Oh! ¡Tío! Solo estoy jugando contigo. Es... No es lo que parece. ¡Oh! ¿Tú no estás pasando la noche en este callejón con una botella de whisky, entonces? ¿Qué, qué? Llegué a la repentina realización de que exactamente era lo que parecía, meramente faltante del contexto apropiado. ¡Mierda! De repente, la distintiva esencia de... de comidas frescamente cocinadas y fragantes permanecieron en mis fosas nasales, atrayéndome atención hacia una bolsa de plástico colgando de la mano izquierda de Axel. Servía como un recordatorio cruel y puñalante de que no había comido desde el desayuno en el café. Y, chico, tenía hambre. No hay manera de que te vaya a dejar pasar la noche aquí de esta manera. Levanta, tú puedes pasar la noche conmigo. ¡Thank you, Axel! ¡Eres un amor de personita en verdad! La expresión de Axel era una mezcla de desafío, confusión y herido. Por supuesto, su corazón siempre estaba en el lugar correcto, con hoy no siendo una excepción a la vez que le agarró mi brazo y desesperadamente trató de empujarme hacia mis pies. Como tal, él solo era muy pequeño y habría pasado dos semanas en la dieta de pura grasa de Diego. Pero, agradecidamente de él, no me importaba resistir su oferta. En su lugar, dispuestamente, me levanté al lado de mi amigo felino con la botella de whisky aún aferrada firmemente en mi mano. Mencioné para que Axel guiara el camino y nosotros dos comenzamos nuestro viaje a nuestro destino compartido. Era solo igual de bien también. Le debía a Axel alguna clase de explicación. ¡Sí! ¡También! Si no, menúa manera de aparecer ante él. Tengo tantas preguntas. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Por qué estabas en ese callejón? ¿Y por qué hueles como... como... a leche derramada? ¿Leche derramada? ¿En serio no es tan malo, ¿vale? Me prometo que no es una nueva colonia o algo. Pero, ¿qué es entonces? Soy un husky. Tenemos ese pelaje alocado para la nieve. Toda la suciedad y aguas se queda atrapada y tú acabas oliendo extraño después. Y eso es un infierno de tormenta que tuvimos antes. ¿Tormenta? ¿Qué quieres decir? Ha estado seco todo el día. ¿Eh? Busqué en mi bolsillo recuperando mi teléfono y dirigiéndome a la aplicación del tiempo. Estaba seguro de qué parte había sido real y si no lo era, las implicaciones de lo que... de ello eran distintivamente un pensamiento aterrador. No mames. Primero vino el pánico cuando vi una total abstinencia de precipitación sobre la hora. Solo para soltar un suspiro de alivio cuando me di de cuenta de que mi teléfono había geolocalizado... me había geolocalizado hacia Summervale y que cambió de regreso a Woodcrest revelando varias horas con nubes oscuras de lluvia acompañados por relámpagos. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué fue ese gran suspiro? Oh, no te preocupes por ello. Solo he tenido un día largo. Eso es todo. Llovió en Woodcrest antes. Solo acabo de llegar aquí hace casi 20 minutos. ¿Tú tomaste el último tren en un domingo por la tarde? ¿Por qué? Bueno, para decirte la verdad es el cumpleaños de Tai mañana y con la ayuda de un buen amigo me las arreglé para conseguir algo realmente especial para él. Aún estoy incluso más confundido. Pensaba que vosotros no estabais juntos más. No, nosotros no lo estamos pero para decirte la verdad siento como que he cometido un terrible error. Sobreescuché algo y cuando Tai no me contaría la historia completa yo... supongo que me dejé llevar. Le dije que le dejaría si él no lo hacía. Ni siquiera creo que me diera de cuenta de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Estaba tan furioso. La siguiente cosa que supe es que estaba de regreso en casa contándole a Diego lo que mi estúpido trasero había pasado y hecho. El punto es... Me he llegado a dar cuenta de cuán lejos me enamoré de Tai en el corto tiempo que hemos estado juntos. Desde entonces he llegado a darme cuenta de que le amo y no he llegado a dar de cuenta de lo equivocado que estuve habiendo finalmente escuchado la historia completa. Así que salí corriendo aquí fuera en el último momento vagamente llegando a tiempo para el último tren para que pudiera asegurar este regalo. Solo espero que sea suficiente y que no sea demasiado tarde para cambiar las cosas entre nosotros. God fucking jammer protagonista. ¿Qué clase de regalo? ¿Por qué tú no podías conseguirlo en Woodcress en su lugar? Mantuve la botella de whisky empujándola de la bolsa lo suficiente para revelar la etiqueta polvorienta hacia Axel. No han hecho esta marca en 20 años o así me han contado. La abuela de Tai solía beber esta marca. Él solía tener pesadillas muchas veces como un niño y ella le daría un poco de esto para calmar sus nervios y ayudarle a regresar a dormir. ¿Darle a un niño alcohol? Aparentemente era una práctica bastante común en aquellos días y parece como que funcionó tan bien. Tai no tiene nada excepto recuerdos buenos de su abuela y recuerdos vinculados del gusto de este whisky en particular. Es algo que él ha probado hace mucho por un tiempo largo. Ya veo. Traumatidado Axel traumatidado o bueno no eso es tan adorable crees que crees que a él le encantará tanto que él te tendrá de regreso yo no lo sé si él no lo hace no puedo decir que le culpe actué como un idiota él merece mejor que eso pero espero realmente verdaderamente lo espero quiero una oportunidad para hacer las cosas bien quiero hacerlo mejor esta vez soy la única que está pensando que no es como que en verdad hubiera hecho algo malo escuchaste a tu hombre en aquellos momentos a tu hombre tengo que recordar decirle a otro que siempre le iba a amar I mean es eso un enfado tan ilógico o algo please somebody tell me estoy seguro de que a él le encantará Ty no es la clase de persona que alberga rencores una vez noqué todo un plato de comida del mostrador en su cocina cuando estaba enviando un producto estaba tan asustado de que él se enfadaría conmigo yo lloré pero él me dio un gran abrazo y él se rió por ello diciendo que él le daría al cliente el descuento por el suelo y haría uno nuevo para ellos estoy seguro de que él te perdonará también no es lo mismo no es lo mismo aún así no pude evitarlo excepto sonreír sabía que los dos eran conocidos profesionalmente pero era una historia adorable que solo fue a reforzar la naturaleza del corazón amable de Ty en mi mente oh godchamber gracias Axel aquí hay la esperanza ¿eh? así que viniste aquí sin acomodación planeada entonces eso es cierto fue una cosa de tan último minuto que no puedo decir que no puedo decir que pasar a Summerville para estar todo reservado de esa manera ¿quién sabía que este lugar era tan popular en un domingo por la noche todas las noches? el único lugar con vacantes era demasiado caro para mí hay una competencia de pesca sucediendo en el lago cercano muchos turistas vienen de fuera de la ciudad en esta época cada año para competir oh eso lo explica una competencia de pesca supongo que eso lo explica entonces ¿pero qué hay de ti? ¿no trabajas de lunes a viernes? ¿por qué sigues aquí? oh tengo la mañana libre el jefe ha estado sobre mi espalda porque tengo demasiado así que he tomado unos cuantos tres días de fin de semana usualmente visito mis padres las noches del viernes y regreso el domingo pero esta semana vine el sábado en su lugar me estoy dirigiendo a casa mañana por la mañana mañana ayer ¿eh? tomo que tú pararías de sentirte enfermo para entonces un viaje en tren aún así a través de las montañas cuando te estás sintiendo todo retortigón no es una mucha diversión empecé sintiéndome mejor justo después de que dejamos las termas pero entonces me puse enfermo de nuevo y Don se molestó se molestó ¿por qué? él estaba molesto cuando paré para el helado no quiero decir después de las termas sí ¿tú te detuviste para el helado de nuevo? estaba sintiéndome mejor cuando pasamos pero olvidé me puse todo mal de nuevo jeez no hay cuestión en que puedas oler leche derramada puesto que eso es lo que tu helado estaba hecho y wasqueroso pero no sabía mal permanecería lejos de ese lugar de helado si fuera ni si fuera tú sí oh oh me estaba preguntando ¿era el regalo de Taikaro? oh sí mensamente pero yo así que eso es por lo que necesitabas cambio oh no el único cambio que necesito es un cambio de ropas y quizá un cambio en la suerte de mierda que he estado teniendo quizá entonces podría encontrar un lugar para pasar la noche está bien puedes quedarte conmigo esta noche le prometo que mamá y papá no les importará será como una pijamada espero que no prometa nada suculento I'm just gonna say yo voy a estar muy molesta y y y Gracias por ver el video.